Odontología especializada Maldonado, del Dr. Iván Maldonado Vázquez. Ortodoncia convencional, lingual, Damon System, autoligado y con alineadores. Odontología estética, carillas dentales, blanqueamiento dental con láser, endodoncia, cirugías de terceros molares, caninos implantados, odontopediatría. Además, limpiezas dentales con ultrasonido y chorro de bicarbonato. Implantes dentales, rehabilitación sobre implantes y con placas dentales de acrílico, placas cromocobalto y flexibles. Odontología especializada Maldonado, calle Mansésped, número 242, a dos cuadras al oeste de la plazuela Calacala. Celular 717-1085.